de Culiacán, Sinaloa, Hacienda San Javier presentando el corridazo Javier Díaz, compresión de mi compadre Viejon se los recargamos mucho, se llama Javier Díaz de lo más nuevecito, del disco Culiacán sigue ripando por nuestros compadres ¡Eso dice! ¡Suena bonito, compadre! ¡Para toda la gente de la tierra, viejones! ¡Saludito! ¡Para toda la gente de la tierra, vieja escuela de la mafia con principios y palabra Javier Díaz los portaba y no voy a hablar de más porque no hay necesidad el hijo de Baltasar, el que se le fue a pelar no más pa' jedear la talla y el loco oriva la historia comenzaba No por ser hijo de Baltas piensen que no le buscabas la perreaste ahí en Chihuahua cuando el gobierno cayó el busca de tu patrón mientras a todos obvio contigo será feo los chingazos aguantabas con un señor de respeto trabajabas ¡Eso es mentira, viejones! ¿Qué pasó, mi muchacho? ¡Sueve que se la rijo! ¡A eso dijo el viejo! ¡Y tú no me pregunto! ¿Te pareces a un amigo? ¡Sí, señor, soy Javier Díaz Se hizo jefe de las plazas Veracruz, Cancún, Oaxaca barcos y aviones llevaban repletos de polvo blanco y sus amigos colombianos también grandes sin arruentes en la zona y chico fuente lo quieren por ser buen gallón fuiste yerno y comunico de Don Mayo Con todo el porte de jefe y un acento sinaloense así lo veía la gente Unas cachas de alacra las que se veían brillar sitio y botas de aventur así de los sabantar de Tijuana hasta el DF No se había visto tanto billete verde ¡Dalejón! ¡Dalejón! Lo vamos a recordar cuando se ponía